Yo no sé si te estás aborrecida, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo No recuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo No recuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Oh la la, mais qu'est-ce qu'il se passe Déhanchement dans le visor Et on prend la mitraillette No recuerdo aquella noche que eran de perreo No recuerdo aquella noche que eran de perreo Con suscreciados, chica, 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 chica No recuerdo que les dejas sujetes Firstly, chica, 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 chica muy mal Encunta Dime jengolje wake, chica, chica, chica en el 100% Y te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer chido Gracias por todo el tiempo perdido Tú me fuiste vestido Frío, de nadie confío De nadie me frío Me dejo vacío por amar, salí jodido Yo chica, a chica, chica, chica Ay, 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 alo chica Andeja, a chica, ay, ay, ay Me dejo vacío por amar, salí jodido Tú me fuiste vestido Tú me fuiste vestido Tú me fuiste vestido Tú me fuiste vestido Ay, 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 ay VíJI, NIES Vem ma Aurima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!